Hola amigos, bienvenidos a tu canal Blog de Animales. Hoy te hablaremos de Keto con Azul para perros, usos, dosis y efectos secundarios. Si deseas ampliar el tema a conocer mejor a tu mascota, puedes ingresar a nuestro blog haciendo clic en el enlace que te dejaremos en la descripción del video. Ahora sí, comencemos. Los perros pueden presentar afecciones en su piel, por lo que necesitan un tratamiento que les permita curarse de forma efectiva. Existe una variedad de medicamentos que cumplen esta función, siendo unos más efectivos que otros. En esta oportunidad te hablaremos sobre el Keto con Azul para perros, para que se usa, cuáles son sus dosis y sus efectos secundarios. Cabe resaltar antes de hablar de este medicamento, que no se debe automedicar a los canes, sino todo tratamiento debe ser indicado por el médico veterinario. ¿Para qué sirve el Keto con Azul para perros? El Keto con Azul para perros sirve para Eliminar hongos, principalmente al ser un antifúngico o antimicótico, inhibe el desarrollo de células fúngicas o de hongos. Es especial para eliminar estos indeseados hongos. Actúa contra levaduras. La levadura es una inflamación molesta en la piel, y el Keto con Azul es ideal para combatirla. Además, se usa para otras afecciones de la piel. Entonces, ¿de qué manera administrar la dosis a mi perro? Antes de conocer las dosis recomendadas de Keto con Azul, hay que resaltar que no se debe utilizar este medicamento, bajo ninguna circunstancia sin supervisión veterinaria. Pero para que tengas un conocimiento general, puede hacerse lo siguiente. 5 mililitros por cada kilogramo. Si se suministra Keto con Azul en pastillas, la dosis recetada suele ser de 10 miligramos por cada kilogramo de peso del perro al día. También puede ser 5 miligramos por cada kilogramo de peso por cada 12 horas. Ahora, ¿qué presentación de Keto con Azul hay? El Keto con Azul se puede conseguir en distintas presentaciones, y se debe usar de la manera que lo indique el veterinario. Y se puede hallar en Champú. Se puede aplicar Keto con Azul en champú sobre las lesiones o sobre todo el cuerpo del can. Esta presentación suele ir acompañada de un tratamiento complementario, crema o productos tópicos. También se puede aplicar cremas u otros productos de uso tópico para eliminar los hongos, de acuerdo a la frecuencia que indique el veterinario. Suspensión oral. Por otro lado, se puede suministrar Keto con Azul a los perros mediante una suspensión oral. Se suele preparar la suspensión y luego administrarse el alcán. Por lo general, son para dosis más específicas. Ahora te hablaremos de los efectos secundarios que causa el Keto con Azul. Algunos efectos son Anorexia Vómitos Problemas en el hígado Problemas neurológicos Como puedes notar, sí hay efectos secundarios. Por eso, siempre recomendamos que sea el médico veterinario el que indique cualquier tratamiento. En vista de lo que hemos considerado, esperamos haberte ayudado a saber sobre Keto con Azul para perros. Usos, dosis y efectos secundarios. Si te ha parecido bien el video y te agradó, apóyanos mediante un like o un comentario. También puedes suscribirte al canal que es totalmente gratis. Y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos nuevo contenido. Hasta la próxima amigos.